Alfoncina y el mar Ariel Ramírez En la música ¿Cómo se llama el autor de la letra? Félix Lunas Que escribió Yo Soy Roca, acuérdense Por la blanda arena que lama el mar Su pequeña huella no vuelve más Un sendero sol de pena y silencio Llegó hasta el agua profunda Un sendero solo de venas mudas Llegó hasta la espuma Sabe Dios que angustia te acompañó Que dolores viejos cayó tu voz Para recostarte arrullada en el canto De las caracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro del mar La caracola Te vas, Alfoncina, con tu soledad ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal Te requiebre el alma Y lo está llevando Y te vas Hacia allá como en sueños La hormida alfoncina Vestida de mar La hormida alfoncina 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 Cinco sirenitas te llevarán Por caminos de algas y de coral Y fosforescentes caballos marinos harán Una ronda a tu lado Y los habitantes del agua van a jugar Pronto a tu lado Bájame la lámpara un poco más Déjame que duerma, nodriza en paz Y si llama a él, no le digas que estoy Dile que Alfonsina no vuelve Y si llama a él, no le digas nunca que estoy Dile que me hizo Te vas, Alfonsina, con tu soledad ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal Te requiere el alma y la estoy llevando Y te vas hacia allá como en sueños Dormida Alfonsina Vestida de mar Gracias Muchas gracias Gracias por cantar conmigo